Si piensas en serio que amar es combatir Exploraré con cuidado tu corazón minado Y aunque perezca en el intento de cambiar del fusil Por una rosa roja que hay sembrada en mi jardín Si piensas en serio que hay guerra en el amor Dispárame a muerte con ganas de tenerme Que yo me quitaré el chaleco y dejaré mi pecho abierto Para que me aniquiles con tu boca ardiendo en mi Si piensas derribarme con tus besos Si piensas derrogarme a la mano Si piensas esposarme con tu aliento Está bien, me rindo ante ti Si piensas estructurarme con tu cuerpo Si piensas apretarme en tu alma Si piensas derrotarme con tu sexo Está bien, me rindo ante ti Está bien, me rindo ante ti Atacas sin quedar mis sueños, mis sentidos No me defenderé, solo te haré inolvidable El tiempo compartido, tus ojos blindados No pueden ver que hay en los míos Desármate y verás Muriendo de amor ante ti Un supuesto enemigo Amar no es combatir Amar es morir con quien te hace vivir feliz Si no estás preparada para enfrentar que te aman Lucha con tus fantasmas Pero dejando abierta el alma A quien se rinda de ti Así como yo Si piensas derribarme con tus besos Si piensas derrotarme a la mar Si piensas esposarme con tu aliento Está bien, me rindo ante ti Si piensas derrotarme con tu aliento Si piensas torturarme con tu cuerpo Si piensas torturarme con tu cuerpo Si piensas apretarme en tu alma Si piensas derrotarme con tu sexo Está bien, me rindo ante ti Está bien, me rindo ante ti Me rindo ante ti Me rindo ante ti